¡Hola! ¡Feliz día! Bueno, ahorita estamos camino para el aeropuerto de Alicante para recoger unos buenos amigos Anjuli y Luis, quien viene hoy Ellos vienen por 10 días de vacaciones donde nosotros y estamos ¡Feliz! Estamos feliz por ver ellos Ellos son de verdad grandes amigos y nosotros lo amamos mucho Y ahora son las 12 y 33 Ya estamos tarde Ellos llegan a las 12 y 40 Todavía estamos parqueados aquí Tarde como siempre Parece que Carlos como se acostumbró con el sistema aquí Y olvidó todo lo que aprendió en Holanda Pero ya, estamos buscando Estamos buscando la dirección del aeropuerto Y ya nos vamos para allá Hoy es un día bastante caliente Bastante calor Hace... Creo que es casi 31 grados Y un calor horrible Bueno, ya nos vamos para allá Yo hacemos días atrás Cuando ya menos Sí, vamos a ver Y aquí como se protege ¡Gracias! 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 Ya llegamos al aeropuerto, ahora estamos entrando al parqueo Ya voy Ok Estamos corriendo porque estamos tarde Este aeropuerto es grande, yo pensé que era algo pequeño Pero wow, es gigante Y recuerdo cuando mi mamá se fue De regreso Para Parar lugares en sus vacaciones Bueno vamos a ver dónde están Primera vez en este aeropuerto Así que estamos perdidos Pero fuimos a la planta 2 Y ahora ya a la planta 0 Y no sabemos dónde Dónde llega Espero que todavía no llegaron Bueno si resulta que estamos a tiempo Porque ellos están En el vuelo 7, 5, 2, 3 Y llegaron No 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 Ya, es que es muy bien. Recibimos a Luis a Raíces Latina, como Luis le encanta. Quería probar de sus raíces, entonces estamos en Raíces Latina. Voy a beber otra boca. Voy a repetir lo que Bobbie se borri. Y tu primer día. Y seguro que pensate, me voy a comprar una franela, que todo el mundo va a decir, wow, quiero pedir esa franela. Tres, dos, bandejita. Ya, tengo que quitar el saque de aquí. Julie. Mi libra hay un limbo. ¡Vamos, papi! Estamos caminando en el centro con Anjuli, con Romina, con Saray, con Luis. Aquí tengo Anjuli al lado. ¡Y ahí está Luis! ¡Ah bueno, no tengo pegado! Luis me dijo! ¡Los me llaman! ¡Kiédé, ayúdpiganse! Y íbamos a Dallas, un restaurante para comer hamburguesa. Lástimamente está cerrado. Así que ahorita vamos a... ¡Taco Bell! Yo estaba enseñando a Saray cómo decir una palabra en holandés. Saray, ¿tú puedes decir cómo se dice? 10 puntos Cuéntame algo Estamos en Taco Bell Luis quiere comer Una bandejita de Taco Bell Y ahí está Anjuli Romina Y yo Ah, es para que te pude upgrade Ah, es para que te pude Oh, sí Sí, ¿no? Sí, sí Vamos a hacer la imagen que está La curva Y ahí, ahí, entonces se le quedó Ya, ahí le dio Ya, yo estaba como por agarrarlo para subirse Porque ahí el Poco a poco yo al lado Diciéndole el Todo Vamos a sacar a la boca Balogras ¡Gracias! 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 ¡Gracias!